Y esta va para toda la raza periquera No hay mal bonito en la vida como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma ando porque ando contento Vamos a brindar señores y que no era el sentimiento Si bebes al tiempo no quiero, traigo a mí de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que yo quiera Amigos tengo de sobra y mujeres de amor Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que yo quiero Y si ella me despreciara, por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando Y aunque me sienta borracho yo voy a seguir tomando Ponerte hielo a las otras que ya se están calentando Adiós todos mis amigos, ahí le dejo la hielera Ya me despido de todos porque mi amada me espera Toma miedo y se denata, seguimos la borrachera ¡Bele la hielera! ¡Bele la hielera! Gracias.